Hola, hola, hola. Mi nombre es Ana Banana y hoy vamos a aprender los colores. ¡Bien! ¿Me acompañas? ¡Sí! ¿Me acompañas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Aquí tengo mi canasta en forma de conejito y adentro de mi canasta tengo muchas cosas por organizar y quiero organizarlas por color. Tengo tres colores. Tengo el amarillo, tengo el rojo y tengo el azul. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Comencemos! Vamos a ver qué encuentro en mi canasta. ¡Encontré un carro rojo! ¿Y cómo hace el carro? ¿De qué color es el carro? El carro es rojo ¿El carro va en el amarillo? No ¿El carro va en el azul? No ¿En el rojo? Sí El carro es rojo Vamos a ver qué más encuentro Encontré un pajarito azul Azul ¿Y cómo hace el pajarito? Piu, piu, piu El pajarito va en el color azul Muy bien Encontré un limón El limón es de color amarillo Y si lo exprimimos Exprime Exprime Podremos hacer una deliciosa limonada ¡Mmm! ¡Qué refrescante! ¿De qué color es el limón? Amarillo ¡Excelente! Vamos a ver qué más encuentro Encontré unos... ¡Bloques! ¿Me ayudas a contar cuántos bloques tengo? ¿Sí? Sí ¡Gracias! ¡Bloques! 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 Y si lo exprimimos ¡Bloques! ¡Bloques! Encontré uno, dos y tres. Tres bloques. ¿Y de qué color son los bloques? ¡Rojos! Son rojos. ¡Muy bien! En el color rojo. ¡Excelente! ¡Encontré una estrella! ¿Y dónde podemos ver las estrellas? En el cielo. Cuando es de noche, podemos ver muchas estrellas amarillas. ¿Y cuántas puntas tiene una estrella? ¿Cuántas puntas tiene una estrella? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco puntas! Y las estrellas son amarillas. Y van en el color amarillo. ¡Encontré un pastel de arándanos! ¡Mmm, delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Mmm, qué rico! ¡Me encanta! ¡Es muy dulce! Y los arándanos son azules. ¿Dónde va el pastel de arándanos? ¿En qué color lo coloco? ¡Azul! ¿En el azul? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡En el azul! ¿Cuándo fue la última vez que comiste pastel? ¿En tu cumpleaños? ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Y encontré a Papa Shark! ¡Mírenlo! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Es azul! ¡Papa Shark! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Lo colocamos en el color azul. Al lado de nuestro pajarito. ¡Azul! ¡Rilla! Vamos a seguir buscando. ¡Buscando! ¿Qué más encuentro aquí adentro? Busco, busco. Y encontré un tenedor rojo. ¿Y para qué nos sirve los tenedores? ¿Para qué me sirve el tenedor? Para comer. Me voy a comer mi pastel. ¡Mmm! 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 ¡Muye! 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 ¡Muy bien! Colocamos el tenedor rojo en el color rojo. ¡Excelente! Seguimos buscando ¡Encontré una banana! ¡Banana! ¿Te gusta la banana? ¡Es perfecto como una merienda saludable! ¡Vamos a probarla! ¡Me encanta! ¡Es muy nutritiva! ¡Excelente! Es amarilla y la colocamos en el color amarillo. ¡Guau! Déjame ver si puedo encontrar más cosas en mi canasta. ¡Encontré un crayón amarillo! ¿Y qué puedo dibujar con el crayón amarillo? ¡Piensa! ¡Piensa! ¡El sol! ¡Sí! Puedo dibujar un sol. ¿Y de qué forma es el sol? ¡Es un círculo! ¡El sol es un círculo! ¡Excelente! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Encontré! ¡Ah! ¡Otro crayón! ¡Pero azul! ¿Y qué puedo dibujar con el crayón azul? ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Ah! ¡El cielo! ¡Puedo pintar con el color azul el cielo! ¿De qué color es el cielo? ¡Arriba! ¡Azul! ¿Qué más podemos pintar con el color azul? ¿Qué más? ¡Piensa! ¡Ah! ¡El mar! ¡El mar! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Encontré unos pantalones azules! ¡Yo también tengo unos pantalones azules! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Están azules! ¡Como estos! ¡Muy bien! ¡Y los colocamos en el color azul! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Bien! Creo que me quedan algunas puertas en mi canasta ¡Encontré un corazón! ¡Corazón! ¡Corazón rojo! ¿Y dónde tenemos nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón está en el lado izquierdo de nuestro cuerpo ¿Y cómo hace el corazón? ¿Cómo hace? ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¿Has escuchado tu corazón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Tuc, tuc, 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 tuc! El corazón rojo lo colocamos en el color rojo ¡Muy bien! ¡Conseguí una fresa! ¡Una fresa roja! ¡Wow! ¡Qué delicioso! ¡Puedemos comer de merienda, banana y fresa! ¡Muy bien! ¡Vas a crecer mucho, mucho, mucho! Porque estás comiendo comida saludable ¡Excelente! Y la fresa la colocamos en el color rojo ¡Muy bien! Vamos a ver Creo que solo me queda una sola cosa Vamos a ver qué es ¡Es un sombrero! ¡Es un sombrero amarillo! Es un sombrero pequeñito Es muy pequeño, mira Es muy pequeño Yo quiero un sombrero grande Para mí Vamos a ver si lo encuentro ¡Lo encontré! ¡Un sombrero grande! ¿No los probamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sombrero grande! ¡Y sombrero pequeño! ¡Sombrero grande! ¡Sombrero pequeño! ¡Muy bien! ¡Me has ayudado a organizar todas mis cosas por color! ¡Sí! ¡Ya he vaciado mi canasta! ¡Excelente trabajo! ¡Muchas gracias! ¡La pasé muy genial contigo! ¡Gracias por ayudarme! ¡Ayudarme! ¡Muchas gracias! ¡Chao! 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 ¡Azul! 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 ¡Hola, hola amigos! Mi nombre es Ana Banana y hoy haremos un picnic. ¡Azul! Tengo mi mantel pero falta lo más importante ¡La comida! Yo empaqué 10 cestas con comida pero necesito de tu ayuda para descubrir qué hay dentro de cada cesta. ¡Sí! ¿Me acompañas? ¡Vamos! Mi primera cesta la cesta número 1 es de color rojo ¿Me ayudas a abrirla? ¡Abre! 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 ¿Qué hay adentro? ¡Fambuesas! ¡Fambuesas! ¡Qué deliciosas! ¡Me encantan las frambuesas! Las colocamos dentro de la cesta y cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Muy bien! ¿Qué comes frambuesas! ¿Qué comes frambuesas? ¡Fambuesas! Muy bien ¿Cómo te las comes? Las pones en los dedos ¡Sí! Están muy ricas Deliciosas Una Falta una Muy bien Frambuesas Tengo la cesta número dos Y es de color anaranjado La abrimos Abre Una paleta de helado De color anaranjada Qué deliciosa y respetante Me encanta Perfecta para los días de verano Cierra Número dos ¿Cuál es pequeño? ¿Y el grande? Muy bien Otra vez Pequeño ¿Y el grande? Muy bien Grande Pequeñito Conseguí mi cesta número tres Amarilla Amarilla Abre Conseguí Queso ¿Te gusta el queso? ¡Sí! Me encanta el queso ¿Tú sabías? ¿Tú sabías ¿A cuál animal Le gusta el queso? Piensa Al ratoncito Al ratoncito Al ratoncito Le gusta el queso ¿Y cómo se lo come? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! Se lo come todo Cierra Para que el ratoncito No se lo venga a comer No, no, no Ratoncito No Es para nosotros Es nuestra comida Conseguí la cesta número cuatro Es verde De color verde Abre ¡Es un aguacate! ¿Te gusta comer aguacate? Me encanta el aguacate Lo como casi todos los días Amo el aguacate Me encanta En ensalada O en un pan En un sándwich Conseguí la cesta Número cinco Es azul Abre Arándanos Mis favoritos Azules ¡Qué deliciosa! ¡Wow! Vamos a cerrarla Número cinco Azul Conseguí la cesta Número seis Morado De color Morado ¡Abre! Conseguí Uvas Las uvas Son muy refrescantes Nos podemos comer Uvas Arándanos Y frambuesas ¡Qué perfecta combinación! ¡Me encanta! Cierra Cierra ¡Muy bien! Conseguí la cesta Número siete Y es rosada De color rosado Me encanta Me encanta el color rosado Es mi favorito Mi cintillo es de color rosado Y mi suéter es de color rosado ¡Me encanta! ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Qué refrescante es la sandía! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Cierra Número siete Conseguí la cesta Número ocho Es morada Pero es morado Clarito Porque la cesta Número seis Es oscuro De color morado Oscuro Oscuro Claro Oscuro Claro Vamos a ver Qué encontramos En la cesta Número ocho ¡Abre! ¡Wow! Conseguí una Donut ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Wow! Es muy dulce ¿Sigue como para snack? ¿Para llevárnoslas a la escuela? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cierra! Me está dando un poco de sed Quisiera agua Vamos a ver si la encontramos En la cesta Número nueve Es de color Azul Clarita Conseguí ¡Agua! ¡Agua! ¡Mmm! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Ay! Necesitaba tomar agua Es muy importante Siempre tomar agua Agua Aguardamos Y cerramos Tengo una cesta Tengo una cesta Oscura Y una clara Azul Oscuro Y azul Claro ¡Muy bien! ¿Cuántas cestas tengo? Vamos a contarlas Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve ¿Te recuerdas Que yo dije Que tenía Diez Diez cestas En total Y aquí tengo Nueve ¿Cuántas cestas Me faltan? Piensa Me falta Solo Una cesta Porque Después del nueve Viene el número Diez Encontré Mi cesta Número Diez ¡Abre! ¡Abre! ¡Ah! Encontré Una manzana Verde Son muy Saludables Deberías Deberías comer Una manzana Al día Son muy Muy nutritivas ¿Te gustan Las manzanas? ¡Sí! ¡Mmm! A mí también Me encantan ¿Y ya Terminamos Nuestro picnic? ¿Sí? ¿Me ayudas A contar Las cestas Otra vez? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí Estamos listos ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!